por el coronavirus en el territorio nacional y aumentan los países donde se están ya confirmando casos. El último que le hemos detallado hace unos instantes es en México. Ya las autoridades han dado a conocer que en este país hay casos confirmados. En Honduras fue descartado, tal como lo informábamos, pero en México se ha confirmado en la Ciudad de México un caso ya de coronavirus y un segundo caso está en investigación. En México ya se ha confirmado el primer caso de coronavirus, lamentablemente, y las alertas se disparan principalmente en países como el nuestro. Podemos observar también como el número desafortunadamente de víctimas, principalmente en China, van aumentando considerablemente. Había una leve esperanza porque se decía que las víctimas mortales habían disminuido, pero hasta esta hora podemos decir que no hay nada que detenga las muertes, porque ya se registran a nivel mundial exactamente 2.814 personas muertas. 2.814 personas muertas, 2.788 solo en este sector, 2.788 solo en el sector de China. Pero en países europeos, en Italia, ya se confirma 17 víctimas. Italia deja ya 17 víctimas y 655 casos. Estamos hablando que en dos días de tener 20 personas contagiadas ha incrementado, pero significativamente la cifra porque ya suman más de 600 los contagios en Italia. De igual manera, en Francia se han registrado ya dos muertos en Francia. Y aquí vamos a ver en Barcelona también hay casos ya confirmados en Barcelona por las mismas autoridades que están en investigación. En Argelia se han confirmado casos, en Nigeria. De igual manera, se ha reportado ya, repito, la segunda víctima mortal en Francia. Y el mapa se va actualizando minuto a minuto y lo más lamentable es que se va acercando. En el caso de Honduras, por supuesto que cada una de las víctimas mortales es doloroso. Estamos hablando de cerca de 3.000 personas ya que han muerto por el coronavirus, que parece que nada lo detiene. Pero a nosotros nos preocupa, repetimos la situación aquí. El coronavirus, ¿cómo se sigue expandiendo? Ya hoy van más de 60 casos en Estados Unidos. Se sigue expandiendo en América. Ya se ha confirmado un caso en México y un segundo se mantiene como sospechoso. En Brasil ya son más de 20 los casos también confirmados. En Brasil y en Bolivia, aunque todavía, como les decía ayer, todavía no aparece en el mapa porque se mantiene en investigación. Pero también las autoridades están alarmadas en Bolivia, donde se podría registrar un posible caso. Y se está acercando, por supuesto, se está expandiendo el coronavirus en toda América. Y esto es lo que nos genera preocupación porque en países en vías de desarrollo como el nuestro, hay quienes aseguran que podría ser una tragedia. Pero ayer nos decía la doctora Marielena Botazzi, es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible que el coronavirus no llegue a Honduras. Esto sería una tragedia de verdad, pero nada hasta ahora ni en países de primer mundo lo han podido detener. En Irán van 388 casos, 34 muertes. Otra de las cifras que les puedo dar, Japón 9 muertos, 17 en Italia, dos que se han confirmado en Francia, 34 en Irán, en Japón 9, en Corea del Sur 13 y en España. En España solamente hay 32 casos donde ya se han registrado las víctimas mortales en Italia y Francia. Pero nosotros vamos a seguir vigilantes de este mapa que se está actualizando minuto a minuto y que deja pocas esperanzas. Mientras tanto, siguen científicos trabajando para poder controlar el coronavirus. Y en diversos países se siguen tomando las medidas, pero pese a todos los esfuerzos que realizan las autoridades de las distintas naciones y la población en general, se expande el coronavirus y aumenta la alerta mundial por el COVID-19. Así que nosotros le vamos a mantener detallado a través de nuestras redes. Recuerden seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y constantemente vamos a estarles brindando cómo avanza el coronavirus en los cinco continentes donde ya se registra esta mortal enfermedad. Vamos a una pausa comercial. En instantes regresamos con más noticias aquí en HCH Matutino. No nos cambien.